Grabando. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos hoy acá en Bogotá, Colombia, el Centro Comercial Anchuelos. Y a partir de ahora, a partir de en este canal, vamos a encontrar un poco cosas diferentes. Y para eso, quiero dejarles una inquietud a todos los suscriptores, a todos los que visitan este canal, mis videos, ojalá se puedan direccionar hacia este video. Y quiero preguntarles, o quiero dejarles, digamos, que me dejen todas sus inquietudes y qué les gustaría realmente mirar en este canal, qué cosas nuevas, qué sugerencias me pueden dar para poder hacer un video específico. Decir, yo quiero que hable sobre el cuidado de tal cosa, yo quiero que hable sobre la camisa, yo quiero que hable sobre el pantalón, yo quiero que hable esas cosas. También voy a poner una especie de video, o de videos, una serie de videos, en la que pueda mostrar los centros comerciales de Bogotá, los centros turísticos de Bogotá, y uno que otro evento que se haga acá en Bogotá. Ese es como el aire nuevo que le voy a dar a este nuevo canal, o a este canal, en Barbados, vamos a seguir hablando de Barbados, vamos a seguir hablando de AdSense, de los ingresos de Internet, de los de dinero y todo eso, esto lo espero. Quiero que ustedes, por favor, me dejen una pregunta puntual, o que me hagan la sugerencia de qué tipo de video exactamente quieren. O cómo quieren que de pronto tenga un aspecto diferente de mi vista y de esas cosas. No era más, quiero saludar a todos mis suscriptores, muchísimas gracias por seguirme, esperamos de verdad seguir creciendo, ya somos casi 10 mil suscriptores en este canal. Y bueno, hoy desde el Centro Comercial Acán, una réplica de Medellín. Esta es una réplica del file de silleteros de La Flores en Medellín. Señoras y señores, no era más, hasta una próxima oportunidad, no olviden suscribirse, darle like a este video, chao, chao y buena suerte. Hasta la vista.